Recuerdo ese día que te vi, una obra de arte delante de mí Esas uñas parecían marfil, y tú brillabas pero él que era gris No tardé ni diez en ponerme pa' ti Con a mí somos 300, danceros 400 Con la botella en manos gastando los tres 500 El mundo atrasado parece 1800 Contigo me acelero Kawasaki 900 Desde que te conocí no me basta mal Casi que me estoy tocando el sky Cruzamos los lazos como la software Ella me levantó como dijo D.Y. Y si me pides la gana te la bajo Para mí que soy una super estrella no me va a costar trabajo Después del show cantamos los bajos Y conmigo que venimos de abajo Te tocó como que tengo una emisión Y te hago esta canción para robarte el corazón No me lo decimos, solo me hago Tengo curiosidad y me pones toda Le pido el duco que me hago la voz Cada malo brush por si hoy nos toca Ya cuando nos cruzamos siempre te lo yo Que es como se te va a cantar Hola Eres para mí Eres para mí Todo me atrevella como rosa para Eres para mí Si la pina no la rosa, si la sola no es el mar Eres para mí Como rucho en soledad y botellas de alcohol Eres para mí Como el paso de las horas y las abujas del reloj Eres para mí 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 Yo sé lo que quieren hacer Dentro mío una actitud salvaje En el culo se puso un tatuaje con mis iniciales Eres para mí Te imagino en mi ciudad de Comolano Juro que por hoy yo gasto mi dinero Yo llego de vacaciones en enero Luego se hablan todas mis frases Me dejo así en aire Cada vez que dentro mío yo te tengo Eres para mí Pa' que no te hacen como tego Ella se pone caliente Me dice vamos a un fuego Me encajamos como Leo Ella cuando se me enterego Desde que te conozco estamos de misión Y te hago esta canción para robarte el coro No me lo decimos ahora mismo Tengo curiosidad y yo y me pañas toda Le pido el duco que me alabas Cada uno lo veras por si hoy nos toca Cuando nos cruzamos siempre te hablo yo Que es como ese esterno que entero Ahora Eres para mí Todo en la eternidad como Rosa para Raúl Eres para mí Sin la pina no la rezo, sin la sola no se marca Eres para mí Como lucha soledad y botellas de alcohol Eres para mí Como el paso de las horas y las abogas del reloj Eres para mí 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 Yres 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 para mí